El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. La comunicadora exquisita amiga, Selinés Méndez, tiene una candidatura a diputada circuncrición número uno por el partido Fuerza del Pueblo. Pues, ¿qué pasa? Que hay una situación y es que Selinés, luego de agotar el proceso de promoción, inversión publicitaria, trabajo en campaña, ahora quedó fuera de la boleta. Quedaría fuera. Y es que Selinés, según datos, ella no pasó un proceso interno, tanto ella como Rafael Paz, pero nos quedamos en ella, básicamente, que es la que tiene que ver con el área del entretenimiento. El partido Fuerza del Pueblo tenía que hacer una especie de encuesta. O sea, su convención interna fue en base a encuestas, esta aceptación popular, y parece ser que ella no la pasó. Entonces, a quienes ella le ganó, impugnaron ante un órgano llamado el Tribunal Superior Electoral. Ellos impugnaron y dijeron, miren, esta dama, al igual que otros, no cumplieron con los requisitos, y esa candidatura no es legal. Pues, ¿qué pasó? Que el Tribunal Superior Electoral falló en contra de Selinés, le despojaron la candidatura. ¡Ay, Dios mío! Ella ha invertido un dineral, tiempos, recursos. ¿Qué va a pasar ahora? No va para ningún lado. No, 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 no. Ella dice que ella va a continuar. ¿Pero y para dónde? ¿Y cómo la va a poder hacer? ¿Cómo ella puede continuar? Aunque el Tribunal Superior Electoral ha determinado que la candidatura de ella no es válida, no tiene legitimidad, ella dice, atención, mi gente, yo voy a seguir, seguimos trabajando, falta un mes para las elecciones. Pero porque ella quiere insistir, entonces. ¿Cómo va a proceder? ¿Cómo va a ser la regulación después de esto? ¿Se puede hacer eso? Si le sacan, le sacaron, yo dudo. Se supone que tú no puedes estar por encima de la ley. ¿Pero tú ya estás violando las leyes? Entonces, déjame ver, porque ella escribió algo aquí. Ella, déjame ver. Ah, pero ella envió un mensaje. ¿Al país? Al país. Sí, ella se comunicó. Ella dice, nuestra campaña sigue en marcha, con más fuerza que nunca. Celiné Méndez, diputada, presente y comprometida, vota tres, sin conclusión número uno. Es una cosa que le quieren hacer a ella, un boycott. Bueno, no, lo que pasa es que esto es una sentencia del Tribunal Superior Electoral. O sea, esto es una cosa que no sé qué va a pasar ahí. Ella sigue. Déjame ver si puedo colocar ese audio. Pero entonces, Robert, el tribunal dice algo y ella dice otra cosa. Entonces, dime. ¿A quién le cree? Y las reglas entonces del partido también están siendo violadas. Porque el partido no fue que le retiró la candidatura. No, 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 fue el tribunal. El partido fue que le dijo a ella, sí, usted es candidata. Cuando impugnaron sus compañeros que dijeron que ella no ganó de manera legal, entonces el tribunal, que es superior al partido, de hecho es superior a la Junta, ellos dijeron, esa candidatura no es válida, eso no va. Y es permitido que ellos lo hagan, ¿verdad? No, no, es permitido que ellos hagan su bulla, pero si el tribunal dijo que no, no. Pero lo que me confunde es que se supone que esas boletas ya están impresas. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Pero qué será? Si supuestamente están impresas. O verifican bien. Vamos a escuchar, a ver, creo que ella envió un mensajito muy corto. Viernes ha sido un día muy difícil. Me enteré en los medios de comunicación de una injusta decisión que buscaba apartarme de mi participación democrática en las futuras elecciones. Una decisión cargada de injusticia, pero también, para mí, muy equivocada. Yo no fui parte del proceso que originó la discusión y que terminó perjudicando no solo nuestra candidatura, sino también a mis electores. Mi teléfono no ha dejado de sonar. No han parado las llamadas de personas que jamás imaginé que me iban a dar un voto de apoyo, de esperanza, de fuerza, motivado por lo que ha ocurrido. Pero en momentos de dificultades como este, es que nosotras las mujeres redoblamos la fuerza. Voy a transformar este hecho tan injusto en esperanza. Llevarse esperanza a todos los rincones de nuestro Distrito Nacional, trabajando de la mano con todo el equipo de la fuerza del pueblo y, sobre todo, de nuestro líder, Leonel Fernández. Ahora voy a trabajar tres veces más que antes, porque este número no llegó a mi vida por casualidad. Yo nací el día tres del mes tres. Tengo el tres como número de suerte. Nuestro partido es el número tres. Nuestro presidente, Leonel, es el número tres. Y mi número de boleta es el número tres. Nuestra candidatura sigue más fuerte que nunca. Mira, pero el tres le sigue. Hay un problema. ¿Qué fue? Oye, ella se azaró desde que se metió con Johnny Estrella. Que dijo de los 40 millones que eso, mi amor, que ella no había gastado eso, se azaró. Ve ahí ahora. ¿Qué batalla? Si fue Johnny que la tiró para adelante. Johnny, cuidado está ahí. Pero entonces, mira, ella le persigue el tres en todo. El cero tres. Sin embargo, mira, la circuncrición de ahí es la uno. ¿Y el tres, entonces? ¿Dónde hace esquina? Mira cómo ella, cronológicamente, mira, su boleta es la número tres. El partido de la casilla tres. Ella nació un día tres. Estamos en el mes tres. El de Leonel es el tres. Y ahora fue que le dieron el tres. Y ella está en la circuncrición número uno. Quienes pelearon fue el tres. Pero yo no sé, porque Seliné, yo no sé qué tanto conocimiento ella tiene en términos políticos. Pero Seliné, que de ti lo que ha recibido siempre ha sido una alta distinción. Seliné, muy linda. Bella, hermosa. Bella. Seliné, lo que pasa, Seliné, es que tú puedes decir que tú vas para adelante y para adelante. Pero una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Tú tendrías que apelar, pues yo no domino bien eso. Pero yo creo que tú tendrías que ir ahora al Tribunal Constitucional y hablar una cosa. O sea, y es que no hay tiempo ahora para hermanar una sentencia, para agilizar eso. Pues yo escucho ahí que nadie la detiene. O sea, nada la detiene. Ella va para adelante. Pero ¿y cómo es que hacen esos procesos ya faltando tan poco tiempo? No, porque tú impugnas, por ejemplo. Aquí yo tengo un documento. Si tú haces una impugnación, tú dices, miren, la candidatura de July no es válida por esto y por esto. Eso va al Tribunal Superior Electoral. Ese tribunal, entonces, se toma un tiempo y dice, es verdad, y es así. Para ahí, emite la sentencia. Es verdad, tienes razón. ¿Y ahora? Si yo quiero saber qué va a pasar. Y falta muy poco. ¿Qué va a pasar? Sí, falta muy poco tiempo. Pero también yo vi a Rafael Paz haciendo campaña y a él también le quitaron la candidatura. También. O puede ser que exista un problema allá en el tribunal que tengan que ver con los partidos de ellos, que se pueda ver una alianza más adelante, no sé. Si yo fuera a hacer el INE, me espero para las próximas elecciones. Oh, cuatro años más. Ah, bueno, Robert, lo que habla es. Y todo lo que ella hizo, entonces, Yolai. Pero, oye, también puede ser una pérdida de tiempo lo que ella está haciendo ahora mismo, si no le van a validar, se diría. Si no le van a validar la candidatura, porque queda muy poco tiempo para ella apelar. Y lo otro es que como el partido publicó también estas informaciones, también hay mucha gente que le quita credibilidad a ellos. Y a ella también. O sea, se confunden mucho los votantes. Pero eso también que ella está haciendo, que dice, voy a seguir, no es una forma arbitraria de seguir la campaña. Pero si ella tiene toda la intención, Robert, de aportar y de seguir ayudando en su país, también ella puede seguir haciéndolo sin ser diputada. Ahorita el país está perdiendo una excelente diputada. Una cosa es lo que ella diga, y otra cosa es cuando esa sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral notifique a la Junta, y la Junta anule eso, ¿qué tú vas a hacer, Seliné? Seliné, te voy a decir algo. Y si vas y tú te mantienes firme con eso, y te dicen, ok, tú vas a ser candidata, y entonces no ganas. Tú vas a competir en la circuncrición número uno del distrito, que debe ser una de las más competitivas, con diputados actuales ahí, con mucho presupuesto, y con una obra legislativa ahí. Si yo tuviera la oportunidad de votar en esa circuncrición, yo no tendría problema en votar por ti, porque yo creo en ti. Pero no sé. Hay un lío. Que va a zarar ahora con eso. Claro, no se puede forzar. Las cosas no se forzan. Pero ok, aclárame este punto, que yo estoy leyendo aquí. Vamos a ver. Dice lo siguiente. El número de sentencia, no voy a decir la sentencia, ordena a la Junta Electoral inscribir a los candidatos ganadores del proceso de encuestas del Partido de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Entonces, entre los elegidos se encuentran Andy Roberto Morales Rivera, Francisco José Guillén Blandino, Robert Manuel Martínez Amparo. Asimismo, se solicitó al Partido Verde, al ciudadano Robert Manuel Martínez Amparo, de documentación requerida. El documento ordena de oficio al Partido del Pueblo que identifique a la mujer más votada en el proceso interno para incluirla como candidata en la posición número 4 de la circunscripción en cuestión. Además, se dispone que las dos plazas restantes reservadas por el partido en dicha demarcación sean ocupadas por mujeres, cumpliendo con la proporción de género establecida por la legislación vigente. Entonces, ¿esto quiere decir que ella no está siendo aceptada porque no fue de la más votada? Efectivamente. Aquí estoy viendo las declaraciones. Me enviaron una... ¿Qué pasa? Pues si no votaron. ¿Y qué hacemos? Caminen a votarnos. Déjenme leer lo que dice Leonel, porque no quiero poner eso al aire. Esto es político, la gente está harta de escuchar la voz de los políticos. Pero Leonel dijo hoy, en un encuentro con la prensa, dijo, yo diría que de entrada es una sentencia nula, refiriéndose a esa sentencia, porque es una sentencia que obvia el debido proceso. Las partes no han sido citadas, las partes no comparecen, no son escuchadas. Es una violación al debido proceso, por tanto, esa sentencia debe ser nula por inobservancia del debido procedimiento de ley ante un litigio. O sea, se lo interpreto. Dice Leonel ahí, para interpretar, que para que esa sentencia tenga validez, debieron citar a Selinés y los demás afectados, Rafael Paz, entre otros, hacerle de conocimiento esto, y luego de debatir y de liberar eso, entonces, ellos emitieron una sentencia, y no de repente decir, eso no va. Pero sucede que esos compañeros, Leonel, que se quejaron, son del mismo partido de ustedes, que están alegando de que esta gente no fueron a una contienda interna al método de encuesta. O sea, que fue la dedocracia que se dispuso ahí, o sea, no, el que va a estar es fulano. Ah, es que ellos no fueron a votaciones internas, ninguno. Había un proceso de encuestas. En el partido. A lo interno. Exacto. Y parece ser que a Selinés y a Rafael Paz, entre otros, le dijeron, no, les vamos a reservar esa candidatura. Ay, concha. Ah, pero eso era. ¿Cuánto fue el mismo partido, entonces, que lo dejó fuera? En este bloque. ¡Rover! Venga acá, entonces ya, gracias a Dios, que los temas aquí, uno tumba a otro. Nadie, nadie se recuerda de lo de Caroline y lo de Adonio. No, ellos estaban felices en... ¿Caroline y Adonio? No, muchacho, él con su esposa, lo vieron. En Colombia, sí. Que yo no he visto imágenes de eso. Sí, salió un video. ¿Y se le ve la barriguita, o no? No, todavía, eso está chiquito. Ok, está bien. Ay, ¿por qué ya lo vi? ¿Ven a Yulay? Ya habló Robert, no deja una ni que uno... Va adentro, que ya lo hace. Sí, pues, va adentro, ¿qué hay que hacer? Pero yo lo hago, por respeto al público, porque... Yo quiero pasar con aguacate. Pero voy a abrir la boca para la próxima, porque tú como quieras lo dices. No, pero oiga una cosa, pero es que cuando yo esté hablando, montando un monólogo, y botece, cará, que si aquí... Bueno, bueno, mi amor, aquí todo el mundo lo hace, aquí todo el mundo se vence, hasta tú te vence, que tú estás hablando. Perdón, perdón, Sandra, pero usted me dice a ti. Por ejemplo, Sandra, botece así también, a ver si es que... No, 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 no. Ay, Dios mío, hasta qué bueno. Robert, tú eres así con tus hermanas, tú le atacas mucho a tus hermanas. Al contrario. ¡Jover! ¿Quién habla de Karol y de Adonis? Ya nadie. Nadie. ¿Se borraron los tatuajes? No. Una pura coincidencia de esos tatuajes, pura coincidencia. Mira, el diablo es sucio, oíste. Vamos a buscar. Candy, ¿cuántos tatuajes tú tienes? Yo. ¿Tú, tú misma así? Como 15. Tú tienes que usar muchos tatuajes. Pero también en áreas que no se exhiben. Porque me han dicho que los tatuajes envician a la gente. I love tatuajes. Como las 6 días. Y que tú te haces uno y después tú quieres hacerte otro. Me encanta. O sea, ¿es posible que Karol, y no sabes que Karol no tiene tatuajes? Sí. Ella tiene muchos. ¿Cuánto tiene Sandra? Pero parece que ella lo tiene en zonas íntimas. ¿Tú lo has visto todo? Sí. ¿Tú has visto todos los tatuajes de Karol? Habladora. Sí. Y ahí tiene. Sí. ¿Lo has visto? Sí. Ya tú sabes. ¿Y que ella tiene un tatuaje nuevo? Que tiene un tatuaje en la arepa y Sandra se lo ha visto. La pomposa tiene a Mickey Mao en la arepa. Sí, tiene un arete también. Sí. La pomposa está así, ¿cómo vas a ver? Dura. Dura. Está bien. Más dura que muchísima la que está en los medios. Dura. Es muy bonita. Dura. Pero ella está en los medios. Lo que pasa es que no está en radio. ¿Cuál es medio? No está en radio y televisión. No, porque la pomposa no le gusta eso. Ella no está en radio y televisión, pero Instagram es un medio. Porque la pomposa cobra por un house más que muchas mujeres. ¿Por qué, Denise? Entonces dime que en ese caso ya su desapareció. Ya eso no es tema. Mira, fíjate. Yo ahora mismo estuve mirando ambos Instagram y veo que ya... ¿Se siguen ellos? Sí. Sí. Vamos a buscarlo. Perdón, perdón, perdón. Se siguen. Son muy profesionales. Vamos a buscarlo. Corre, corre, corre. Espérate. No están supuestos, seguíse. No, porque ellos son profesionales. No están supuestos. Eso es mentira. Creo que luego del escándalo. Luego del escándalo debieron dejarse. Eso es mentira, porque ellos están confirmando el público que hacía. Claro que se siguen. Se siguen. Sí, se siguen. Él no sigue a la mujer. Se siguen. Ni la mujer a él. Y también, déjame ver. ¿Y en qué tiempo que Sandra lleva tanta vida? Yo no entiendo. Es la misma que tú la llevas, porque tú si no duermes. No, mi amor. Tú vives a montar en una escoba aquí, para allá, para acá, para acá, para todos los lados. Es diálogo. Ella se monta en una escoba. Una tipa dura. Mira, pero ya cada uno ya está publicando normal. La gente está comentándole muchísimas cosas. Confirmado. ¿Se siguen? Sí, se siguen. Él no sigue a la mujer ni la mujer a él. Pero él sigue. Déjame ver, Denise. Pero es a Caroline. ¿Qué tú quieres que verifique? Pero mi amor, la mujer no es Caroline, la mujer de Denise. No, no, no. Coño, Denise. Va a poner huevo. Pero tú me dijiste que verifique si sigue a Caroline. Él la sigue y ella se sigue a él. A la primera, Lizbelli. Vamos a ver, entonces. ¿Cuál es el Instagram de la mujer? Lizbelli. Ella sabe, Bucada. Ok, Sandra. ¿Y si tú quedas mala ahora mismo y se siguen? Ellos no se siguen. Si ellas se siguen fue porque se arreglaron. Porque Sandra no se siguen. Sandra lo vio anoche. El diablo, Denise, tan rápido. Ah, pues esto tengo el internet. Y ese internet de aquí. Es el de aquí. Ay, sí. Hace tiempo que ellos no se siguen. No es de ahora. No se siguen aún. Sandra, ¿cómo tú le dabas un seguimiento a eso tan de cerca? ¿Cuidado contigo? ¿Cómo así? No, cuidado contigo. No, no, no. Mucho cuidado. Tranquilo. No, mucho cuidado. No, toques a ti. Cuidado. Yo estoy buscando. Con el más de ahí. Aquí. La gente no es fácil. Yo voy a leer. La gente no es fácil. La gente no es fácil. Denise no es fácil. Denise no es fácil. La gente no es fácil. Oye lo que le pusieron a Donis. Se le fue el brillo al mío. Si te declaras con Karolín, te cae gas como a Mozart. Apareció el cuernero. ¿Quién está en la casa? ¡El cuernero! Señores, mira. Solo vine a leer los comentarios. Que se preparen para la gente. La gente te va a gocear cosas indecentes. Bébetelo tú, tu romo. Papacito, descansa. Se te fue el brillo. Ay, Dios mío. La gente loca. La opinión es tuya, pero la flaca es mía. El diablo. Ay, Dios mío. Señores. La opinión es tuya. Pero la flaca es mía. La opinión. ¿Y cuál es flaca? De las dos, Karolín o me. Otro comentario. Wow, qué lindo te ves con las dos. Ay, Dios mío. Eso era malo de Sandra, ese comentario. Deni, te vas a... ¿Quién se fue de la casa? Adoní. Señores. A veces hacerse la loca es lo mejor. Déjame irme al Instagram. Pero déjame ver si encuentro un par de bueno, ok. ¿Y Karolín no te tiene bloqueado a ti, Deni? No, ¿por qué? Solo vine a comer boca. ¿Que la comparaban contigo una vez y se ofendió? No, 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 para nada. ¿Quién vino por los comentarios? Adoní. Estoy tratando de leerlo todo para que no digan que solo estoy leyendo los malos. Voy para el Instagram de Karolín. Vamos a buscar. ¿Y qué? ¿Yo morbo yo mismo? Coño, Sandra. Eso es Sandra. Seré un día libre, Sandra. Leo la publicación de hoy. De hoy. Hace seis horas. ¿De quién? De Adoní. De Karolín. Ajá. Ok. Vamos a ver. Me parece como que mencionaran como que grandes artistas. Yo he visto a Karolín dos veces, mi vida. Oye, de que yo dando zoom a ver si veo a Adoní en esta imagen. Ay, Dios mío. ¿Y entonces? Siguen mencionando a DJ Adonís. Sí, el arte. Pedantica. Hay muchos comentarios bonitos. Karolincita. No, Karolín no es arrogante. Arrogantica. No, no, no. La está confundiendo. Para mí lo es. La está confundiendo. Para mí lo es. Te vio y no te saludo. Y llega al lugar y no saluda. Te vio y no te saludo. Claro que sí. Digo, yo nunca la he visto, personal. Una vez. Íbamos a un mismo lugar antes. Coincidíamos. Mira, puse otra publicación de ella, muy bonita, con un cuerpazo y unos cuadritos. Y arrogantica. Se ve bella. Arrogantica. Y le pusieron aquí, le pone Marvy, salud. ¿Qué busca Marvy la han viendo ahí? Le pusieron mía. Está bello Marvy. Fotografía. Mira lo que le pusieron. Quedaste seca. Adonís volvió con su esposa. Y no hay comentario mío. Tiene un cuerpazo. No, no hay comentario tuyo. Ni la ex de Adonís ha llorado tanto como estas mujeres de Instagram, para las que viven comentando. Para Sandra. Sí. Con la cuenta falsa. Esa mujer tiene una tristeza que se le ve. Ay. Lo dice su mirada. La gente hablando. Esta señora prive en niña. En este bloque. ¡Rover! Me dijeron que esta misma semana. Así hay un programa. Esta misma semana. Ya la situación de la señorita Gaby de Sangles y Tamara toma un rumbo. Para los tribunales. Y es que la primera citación ya física, personal, presencial. ¡Ay Dios mío! Si el término es a mediados de semana. Se supone que entre miércoles y jueves se verán las caras en la primera vista de conciliación. Según la entonación de Tamara, Tamara no está en conciliar y Gaby no está en bajarle. Ah, bueno, ¿y entonces? Ah, no, pues se van a ver a nivel protocolar. Se va a costar debido al proceso. Que se fagen. Se van a citar. No. Y ahí van a decir, no llegamos a un acuerdo. Y ahí va a arranque el mambo. Conciliación y conciliación y conciliación hasta que se cansen. Y remueve, y remueve, y remueve. No, 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 no. No se concilia tanto. No, ¿cuántas veces? No, 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 una vez y creo que dos. Ah, pues te contradice porque tú dijiste que eso va a pasar muchísimas veces. No, escucha, escucha. La pista de conciliación es una, tengo entendido. Quizás llega a dos. Pero si tú llegas de manera tajante y dices, no, quiero conciliar, ni yo tampoco. ¿Y por dónde va eso? No, el juez dice, es tan simple, pero no hay problema también. Abogados, pónganse de acuerdo, breguen, instrumenten sus expedientes. Usted la barra de la defensa y usted la barra... Y a pelear el caso. Y van a juicio. Y vamos a... No, vamos al mambo. Ok, ¿y qué pasaría? O sea, no van a juicio, vamos al mambo. Vienen las vistas de que presenta pruebas, entonces después... Agotador. Si se amerita, entonces se envía a un juicio de fondo. Entonces vamos a juicio para eliminar. Hay un proceso... Ok, ¿pero qué pasaría si Tamara se disculpa públicamente? Bueno, yo me imagino que a Gaby va a quedar en su cuarto, porque lo dijo aquí Yulay. No, y esa cuenta va por más. Sí, que ese dinero va a ser más. Oíste, eso va como por cinco millones, ya no, eso va por cinco millones, ya. El diablo, qué raro. Cada semana sube uno. Porque cuando pasó la situación de Isaura y Santiago, él se disculpó. Y ya eso quedó ahí, ¿no fue así? Él se disculpó, ella no la aceptó, la disculpa. Entonces, lo que pasa es que hay algo. Yo me disculpo con Candy. Candy dice, yo no la acepto, la disculpa. Bueno, pero para que existe un pleito, debo insistir dos. Claro. Y entonces el juez dice... Está zarando con esa vaina. Y como que no priorizan ese caso. Lo ponen como ahí. Y lo van atrasando. Y lo van poniendo ahí y ya. O sea, que no digo que fue el caso. Pero en el caso de ellas dos, específicamente, parece ser que no están en bajarle. O sea, que habrá temas a mediados de semana. Yo voy a ver qué va a hacer Sandra. ¿Por qué Sandra es una amiga de las dos? No, yo soy la jueza. A mí te van de llevarme a PC, papá. Yo soy la jueza de esa condición. ¿Para qué la autojala? ¿Eh? Tengo que pensarlo. Tengo que meditar. Y tengo que verle pediento. Y a pesar de pensar que te han hecho las dos que ha pasado. Exacto. Pero de que meto una presa, la meto presa. Tú metes presa a Tamara. ¿Tú crees? Sí. Porque es que Gaby no ha dicho nada. Hay que ver las pruebas. Ah, pues ya no metiste presa. Hay que ver las pruebas, si son suficientes. Porque no puedo meter a una gente así presa. Pues si te ponen a ti de jueza, tú resuelves a rápido. Rápido. Esa jueza está durando mucho. Ok. Más o menos, ¿qué tiempo tú le das? ¿A quién? ¿Qué tícese? Si tú la condenas, ¿qué tiempo presa? 300 años. ¿Qué tícese? ¿Y de quién ella está hablando? ¿A quién ella refiere? A Tamara Martínez. No, ella no ha dicho eso. Ella no dijo nombre, Yulay. Déjese de estar Yulay de azarando. Espérate. Oye. Yulay, ella no mencionó nombre. Pero qué... A la que... A la que resulte culpable. 300 años. Pero ya... No existe esa pena. Sandra, esa pena no existe aquí en el código. No existe. No. Yo la pongo. Pero una muerte son 30. Sandra, pero 300 años. ¿Y qué tú vas a argumentar? ¿Qué tú vas a decir? Hay cadenas respetua. Porque oye, oye... ¿Hay cadenas respetua? ¡Perpetua! Repetua. Ya. Señores, pero atención, Chari. Después de un día libre. Alguien aquí un día libre. Sí, es necesario. Digo, la cadena ya lo tomó. Ella no le importa. Está bien eso. No, ella ya se reportó. Sandra, si tú tienes que hablar por sentencia, porque un juez habla por sentencia, pero tiene que argumentar. Y yo, como abogado de defensa, te digo, yo soy el abogado defensor de Tamar, te digo, señora jueza, discúlpeme, ¿cuáles son los argumentos? O sea, ¿en qué usted se basa para esta sentencia de 300 años? Explíquemelo. Por acoso. Sí. Chiga. Por hablar mentiras. Chiga. Por no tener la prueba suficiente, usted tiene que ir a un psiquiatra. ¿Entiende? Vale la pena ahora. Sí, la pena. ¿Cuánto? Entonces, por injuria, por difamación, 300.000 años. Este país no tiene tantos años. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.